¿Has visto cuántos animalitos? Por todos los sitios. Mira, ahí está Sabanero. Sí, allí. Rita, George, Luna, Zahara. Está rodeada de animalitos. ¿Te gustan a ti los animalitos? Claro. ¿Que no se puede vivir sola? ¿Sola sin amigos? ¿No se puede vivir? Hay que tener un montón de amigas para irse de paseo, sí. Hay que tener un montón de amigas para irse de paseo. Y tomarse al sol juntas. Y darse baños de arena, sí. Como hacen las abuelitas, sí. Como hacen las abuelitas, sí. Claro que sí. Y se a pastar con amigas también. Robar manzanas con amigas. Recibir premios con amigas. Sí, claro que sí. No se puede vivir solita, ¿verdad? No se puede vivir solita. Aburrida. Sin nada que hacer. Oh, mira qué cara de felicidad. ¿Qué sabes tú lo que te estoy diciendo, verdad, mi amor? Es que te lo sabes bien. Que llevas 12 horas aquí y ya sabes que todo es mucho mejor. Y que te queremos mucho. Y que tienes un montón de amiguitos al otro lado de la valla. Pero ahí están. ¿Verdad, mi amor? Y que te dan caricias y mimos. Y no estás solita. Sí, ahí están tus amigas. Mira, tú estás mirando ahí donde están tus amigas, ¿verdad? Cómo eres tan linda. Cómo eres tan linda. Hola. ¿Va conmigo? Líder. Tien.